En esta entrada vamos a desempolvar un ordenador de mano que no tendría demasiado interés si no fuera porque está motorizado con un 386SX a 25MHz y 2MHz de RAM. No he encontrado absolutamente ninguna información relevante sobre este PC. El manual no dice mucho más allá de las clásicas advertencias de seguridad, temperatura de operación recomendadas y poco más. Tampoco he encontrado información referente al año de puesta en venta. A pesar de que la fecha de la BIOS es del 99, es bastante probable que haya sufrido actualizaciones durante su vida útil. El dispositivo en sí no tiene fecha sin ninguna de la etiqueta. La primera pista fiable la encontramos en el manual donde hay un copyright del año 97. Quizá el documento más relevante de cara a datar la puesta en venta sea el certificado de conformidad europeo que está firmado en agosto del 95. Así que probablemente esa sea la fecha de lanzamiento y tengamos entrar en otra mano un PC fabricado un par de años después. Echándole un vistazo por fuera vemos lo limitado del dispositivo. Tiene dos pulsadores, uno de encendido y otro para mostrar un menú de configuración de la pantalla. Además vemos un par de ranuras PC-MCA y bajo dos tapas un puerto serie RS-232 junto a un conector de alimentación. Por atrás tiene lo que parece ser un puerto de infrarrojos, unos contactos de recarga y un puerto para una dock station. Mientras lo abro voy a dar un repaso al contexto en el que nos encontramos, lo cual no es fácil debido al baile de fechas. Si nos centramos en el 95, el 386 lleva que sin una década en producción. En esta época ya no se venden PCs con esta arquitectura, ya que lo más habitual es ver 486SX2, DX2 y DX4. Los más pudientes pueden acceder a los Pentium que llevan un par de años en el mercado. Casualmente, agosto del 95 es el mes de debut de Windows 95, un sistema operativo que podría funcionar en este dispositivo si no fuera por su limitada cantidad de RAM. Aún así, en esta época MS2 sigue siendo el sistema operativo de referencia en PCs domésticos. Se podría decir que nos encontramos ante una máquina que está fuera de su tiempo, lo cual es habitual en el mundo industrial ya que usar hardware bastante experimentado dará robustez que requiere este ámbito de trabajo. Ya lo tenemos abierto. Me han llamado la atención los acabados de la electrónica. Podemos ver, por ejemplo, la borna de un componente soldado directamente al pin de un integrado, con la otra borna soldada a un cable que acaba en otro punto de la PCB. Otro ejemplo llamativo es una PCB pegada a su reloj que quizás sea la memoria RAM, con un cable soldado a uno de sus pines. Ahora vamos a ver qué tiene por dentro. Aquí tenemos una batería de litio de 7,2 voltios y 9,5 amperio hora, una pila para retener datos de usuario en la RAM, una pantalla táctil resistiva en blanco y negro de 200 x 320 píxeles, una placa base donde se conectan los puertos y la alimentación, y la placa base principal. En la placa base vemos una memoria flash donde parece que está el sistema operativo y la BIOS, una controladora de PC mesía, un chipset del que no he encontrado ninguna información, 32K de caché para el procesador y el 386. En realidad se trata de un AMD ELAN SC300, que es un clon del 386SX destinado a dispositivo empotrado. El 386 apareció en el año 86, siendo el primer procesador x86 de 32 bits y estuvo en producción hasta 2007, aunque este clon en concreto todavía se puede encontrar con bastante facilidad. En general vemos un PC completo en unas dimensiones muy reducidas, no sé nada de sus capacidades para ejecutar programas ni sus limitaciones, así que vamos al lío. Cuando lo encendemos vemos que arranca MS-2. Durante el arranque se asigna un mega a una unidad RAM-Disk. Justo después se inicia un programa llamado Cartrick que crea una unidad E. Después se inicia el gestor de energía Power Manager 1.0 de Microsoft. A continuación se carga un controlador PCM-CIA y finalmente se ejecuta un menú básico. Haciendo alguna prueba he comprobado que si se mantiene pulsada la tecla menú durante el arranque aparece un menú avanzado. Desde él se puede configurar la fecha y la hora, se puede hacer un diagnóstico de la memoria, de la pantalla, de los puertos serie, de la pantalla táctil y de los periféricos. Hay otras opciones pero ahora vamos a ir al meollo de la cuestión. El sistema operativo viene con MS-2 6.22. Aparece un teclado virtual que acapara aproximadamente un tercio de la pantalla. Con él acapamos con una superficie útil de unos 200 x 200 píxeles. Esta resolución tan reducida provoca saltos de carro inesperados en el texto. El sistema operativo viene bastante limitado y no se encuentra en alguna herramienta básica, aunque si vienen otras. He intentado renombrar autoexec.bat para evitar que se ejecute el menú al inicio, pero la unidad C está protegida contra escritura. Si nos vamos a la unidad RAMDisk, podremos almacenar hasta Omega. Y si nos vamos a la unidad E, tendremos 2 MB disponibles para datos de usuario. Este PC tiene un total de 4 MB de RAM, aunque solo son usables por el sistema 2 MB, mientras que los otros 2 están destinados a datos de usuario. Para poder ir un paso más allá, he usado un adaptador de PCM-C a CompactFlash y he copiado algunos programas en la tarjeta de memoria. Como ahora tenemos 128 MB de almacenamiento, he deshabilitado la unidad RAMDisk para liberar ese mega de RAM. Para comprobar si el ordenador es capaz de ejecutar programas básicos en modo texto, he intentado usar QBasic, pero el modo texto del programa parece incompatible con la pantalla. Para evitar pasar por el editor, he ejecutado el juego del gusano con el parámetro RAMDisk. Con esto, se escucha la sintonía de inicio, pero es imposible jugar ya que nos quedamos sin teclado. Además, parte de la pantalla se corta. He visto que al iniciar MS2 pregunta por la ejecución de un programa llamado CTTI del que no sabía nada. Buscando un poco, parece que se trata de una consola remota para MS2, de forma que quizás podría controlar el dispositivo desde un PC más reciente. He usado un adaptador de RS232 a USB y desde la consola de Linux he intentado conectarme a la consola de MS2 a través del puerto serie. Quizás desde aquí pueda usar programas en modo texto. Para hacer una prueba rápida, he ejecutado el programa de instalación de Windows 3.11. Según parece, la mayoría de los programas de DOS escriben directamente en la memoria gráfica en vez de en la consola. Por lo que el programa se muestra en la pantalla del PC de mano en vez de en la consola remota. Una vez más, la pantalla parece recortada y resulta imposible hacer nada ni siquiera desde el teclado remoto. Para probar otro modo de pantalla, se ha ejecutado el principio de Persia, que es un juego compatible con un amplio abanico de tandares gráfico. En esta ocasión se muestra solo la mitad de izquierda de la pantalla, aunque obviando este detalle, el juego parece que podría funcionar sin problemas si tuviéramos teclado. Para alcanzar los límites, se ha probado Doom de SkyRoads. Al primero le falta RAM y al segundo le falta tarjeta gráfica. Para terminar, se ha copiado una imagen de instalación de MS-26.22 a la tarjeta CompactFlash y se ha intentado arrancar usando la opción de arranque de este ata. Pero este PC sigue arrancando desde su unidad flash. En resumidas cuentas, se trata de un cacharro muy limitado por el tipo de teclado y pantalla que tiene de serie. Si no fuera por ello, se podría usar como un PC normal y corriente. Si tienes alguna duda, comentario, sugerencia o corrección, pásate por el foro. Puedes tener tu blog en Hard Limit completamente gratis, sin publicidad ni límite de espacio. Y recuerda que encontrarás vídeos en bruto de la prueba que hemos hecho en nuestra sección de vídeos. ¡Gracias!